Hola, en casa somos cinco, mis dos padres, mi hermana y mi hija. Estamos viviendo en sitios separados, pero consideramos que ese es nuestro núcleo familiar. De los cinco, tres están en las edades de riesgo por desarrollar patologías fuertes por el tema coronavirus. Quedamos dos y entre los dos nos turnamos una vez por semana para salir a hacer las compras que se necesitan para los cinco miembros e irlas a dejar. No son sencillas las medidas que el gobierno, que el alcalde aquí en Quito han tomado. Para nada, no es fácil paralizar las ciudades. Todos tenemos que producir de alguna que otra manera. Pero ahora es muy importante hacer caso. Aunque tengas todos los pretextos del mundo, por favor, hagamos caso. Quedémonos en casa. Y si es que hemos de salir por alimentación, por farmacia, que es mi caso, hagámoslo, pero no dos veces a la semana, una vez por semana. Y planificando entre todas tus familias para minimizar los posibles contactos. Me explico. Imagínate que uno de los miembros de mi familia o de la tuya caigan víctimas del COVID. Nos gustaría tener una cama, ¿verdad? Para poder ser atendida en el sistema de salud. Y no hay. Imagínate que no hay porque está colapsado. Porque ha habido muchos casos que tienen este problema. Fatal, ¿verdad? Esa es la idea. De que nos quedemos en la casa. Con eso reducimos la posibilidad de contagiarnos. Y si reducimos la posibilidad de contagiarnos, le damos aire, le damos respiro al sistema de salud del Ecuador. Para que empiece a tratar, ¿no es cierto? A las personas que ya lastimosamente se han contagiado. Mucho ánimo, mucho ánimo, Ecuador. Los momentos que vivimos no son sencillos. Pero es hora más que nunca que debemos arrimar todos del hombro para salir adelante y frenar esta expansión del COVID. Un abrazo muy grande desde Ciencia en la Vida Cotidiana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.